Este domingo se ha celebrado la segunda edición del Mercadillo de Segunda Mano y Antigüedades, el cual ha vuelto a congregar a multitud de personas en la esplanada junto a la antigua estación de ferrocarril. Los visitantes han podido pasear ante los puestos que ofrecían productos muy interesantes, incluso auténticas piezas de coleccionista y otras rarezas. Todos los interesados en vender sus productos en el próximo mercadillo pueden ponerse en contacto con la oficina de turismo en el teléfono 968-72-3550. El pasado sábado se celebró la cuarta edición del Triatlón Ciudad de Cedejín, prueba incluida en el circuito regional de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. La prueba consistía en la realización de un recorrido compuesto por un kilómetro a nado, 32 kilómetros en bicicleta y para finalizar 7 kilómetros corriendo por las calles del municipio. El ganador en categoría absoluta masculina fue el atleta Mateo Pesquer del Club Atletismo Mandarache, con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 51 segundos, mientras que la ganadora en categoría absoluta femenina fue Mabel Gallardo del Club de Triatlón de Abrillos de Rivas, con un tiempo de 1 hora, 48 minutos y 38 segundos. El primer Cedejinero en terminar la prueba fue Jorge Fajardo Durán, en posición 29, con un tiempo de 1 hora, 41 minutos y 9 segundos. El vivero de empresas del Centro de Referencia TIC Noroeste Región de Murcia cuenta desde este mes de junio con una nueva empresa en sus instalaciones. Se trata de Tiempo de Ayudar y Cuidar, dedicada al cuidado integral de personas mayores, servicios de hogar y atención al menor. La empresa, coordinada por 5 profesionales, está encabezada por María Victoria Pérez, la cual cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector sanitario. Para contratación o información de los servicios, se puede poner en contacto a través del teléfono 968 00 20 63 y en la web www.tiempodeayudarycuidar.com.